Tengo un niño ahí loco, tú sabes, y yo hice eso, pero que yo digo que yo estando a 10 años que uno haga un error, ellos no lo pueden abobiar ya uno, ¿te ves? Porque yo me atrevo a tapar el teléfono, si eso es, yo lo que no quiero es que me aboben esta gente a mí, aquí. ¿Pero por qué lo hiciste entonces? Porque tenía un niño patrón de 3 meses que no tenía que comer, eso fue simplemente arrebatado, no había ima de fuego, no había nada. Eso simplemente, que usted ve, que eso no es una cosa de otro mundo, no. ¿No supuestamente tiran un tiro para la película? No, 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 pues no fui yo nadie que haya tiros, no, porque con qué. ¿Y tu acompañante entonces? No, la acompañante también, usted sabe, desde que salimos robó, y más que supo que me hagan preso. ¿Tú admites que lo hiciste entonces? Claro, comandante. ¿Te sientes arrepentido? Me siento arrepentido. ¿Y el otro que tenía la pistola? No, nosotros no queríamos una pistola, no. ¿Qué tú le dices a la dueña del teléfono? Hay dueña del teléfono que yo le dije a él que yo necesito hablar con él, porque yo necesito un chance, que yo me tengo que estar para cárcelo el teléfono. ¿Y qué hiciste con el aparato entonces? No, porque con el aparato, el mismo muchacho, incluso el que andaba conmigo cuando yo fui a mi casa, que yo fui a mi casa, y cuando voy vino estaba, entonces me agarran a mí, simplemente me agarran, después van y buscan un muchacho allí, sin yo andar con ningún... ¿Qué hiciste con el teléfono? Eh, no, el teléfono solo lo llevó el muchacho, que andaba conmigo, el chamasellón. Es que se fue para la capital. ¿Te acusan? 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 ¿Te acusan de múltiples hechos, aparte de ese, de otros atracos? No, no, ¿cómo de múltiples hechos? Yo no tengo más hechos, nada, comandante, nada. ¿Es la primera vez entonces? La primera vez, no, no, porque yo no tengo ni cuatro meses que salir, yo estoy a diez años. ¿De dónde tú eres? Yo soy de los espinos. ¿Cómo es el nombre tuyo, viejo? Yankailo Brito. Bueno, entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? A las autoridades, el comandante va un chance, porque, dígame usted, yo a diez años. ¿Usted se imagina yo para allá ahora? A diez años. ¿Diez años por qué? Eh, sí, yo, porque yo estuve preso en la fortaleza, y yo hice un acuerdo a diez años, mmm, dos en la caixa, y ocho en la calle. Y yo no tengo ni un año en la calle, y usted piensa que uno ha buscado para allá por un telefonito. ¿Entonces tú estás arrepentido? Claro que estoy arrepentido, y me gustaría hablar con el dueño y teléfono. Me gustaría hablar con el dueño y teléfono, que yo me atrevo para acá, y yo me lo permito, mandarlo a buscarlo quieto. ¿Cuál es el nombre del otro amigo tuyo? Eh. ¿Me acompañaba, el nombre de él? A Mauri. Pues bien, yo necesito hablar con el hombre, con el queridante mío, yo necesito hablar. Díselo por aquí entonces, ¿qué tú le pides? No, que yo le pido a él, usted sabe que me dio un chance, que eso fue cosa de la vida, y él vio que no andaba a no comer más de fuego, nada, como él dice, que no, que el chamaquito estaba que no caiga con una arma de fuego. A mí me ha de embarazado, loco, a mí me han dado a sacar de golpe. ¿En qué sector fue eso? Ey, de eso fue en la olímpica, oye, a mí me ha agarrado, me voy a comer, tengo la cabeza, yo no he bebido pastillas ni esa gente, me han desbaratado, niñome, le le pose sin yo asignar. ¿Cuál, el nombre tuyo es? Yancay Lobrito.